Estamos culminando no solo ese proceso, sino prácticamente las cinco denuncias que adelantamos este año al interior de ese ente universitario y posiblemente la próxima semana estaremos rindiendo un balance. Ya está en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría. Como se sabe, en su momento Soto Murgas dio a conocer que existen certificaciones que no corresponden a la realidad sobre eventos a los que asistieron los tres miembros del Consejo Superior. Las personas a quienes se investigan son Víctor Augusto Vega Verben, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, Ciro Carlos Jiménez Cugia, representante estudiantil ante el Consejo Académico y Emiliano Piedraíta.